Y ya abren las compuertas y están en carrera Bluegrass Pit tratando de irse al segundo lugar. Le está atacando Kodia Cutie más adentro. En el tercero está Lucrecia. En los mil metros Bluegrass Pit sigue dominando. Despega ahora tres cuartos de cuerpo. Kodia Cutie para el segundo a cabeza. En el tercero sigue Lucrecia dos cuerpos más atrás. Para la cuarta posición se está colocando Split de Queens. Van ahora al poste de los 600 metros finales Bluegrass Pit. Pescuezo en la delantera. Ataca a la parte de afuera Split de Queens. Adentro lo hace Lucrecia. Split de Queens. Pasa a la delantera en los 400 metros finales. Y despega un cuerpo para el segundo lugar. Viene adelantando mucho a la parte de afuera. Señorita A. Lady C. Aquí en los 225 finales. Señorita A. Lady C. Se ha despedido en la delantera con no menos de 5 a 6 cuerpos. Aquí en los 100 metros finales. Se sigue despegando 7 cuerpos. Su ventaja completamente cómoda. Ganó por 7 cuerpos para el segundo lugar. Lucrecia. El tercero lo luchan. Se fían Carly. Split de Queens. El resto atrás. Con Stephanie Amailov en el último lugar. ¡Gracias! ¡Gracias!